¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda nuevamente Jorge Mendoza. Hoy vamos a aprender a tocar un arpegio, el arpegio más hermoso en piano. Vamos a hacerlo por supuesto a dos manos y te pido que me acompañes aquí en el piano. Vamos a primero a trabajarlo con un acorde de Do mayor. Vamos a tocar algo como esto. Es muy sencillo, solamente hay que trabajar esta parte mano izquierda. Ahora tocamos un acorde de Do mayor, sería Do Mi Sol, con mano izquierda. Después mano derecha con Do Mi Sol. Fíjate muy bien en esto, en la posición de las manos. En la mano izquierda tenemos una posición con el meñique, el medio y el pulgar. Mientras que aquí utilizamos estos tres dedos, este cambio. ¿Por qué razón? Porque vamos a utilizar el dedo meñique para tocar este Do agudo aquí. Entonces, mientras en la izquierda estamos haciendo Do Mi Sol, mano derecha, pulgar, Do Mi Sol y por último con el meñique un Do. ¿Ok? Repito. Do Mi Sol, derecha, Do Mi Sol, Do. ¿Ok? Una vez más. Do Mi Sol, Do Mi Sol, Do. Y después obviamente vamos a regresar. Entonces vamos de aquí, Do Mi Sol, Do Mi Sol, Do Mi Sol, Do Sol Mi, Do. ¿Ok? Es importante que cuando llegamos a esta parte, venimos de tocar, Do, Do, Sol Mi. Regresamos simplemente, ¿ok? Vamos de nuevo desde el inicio. Más de izquierda, Do Mi Sol, derecha. Do Mi Sol, Do Sol, Mi Do. Y comienza todo de nuevo. Do Mi Sol, Do Mi Sol, Do Mi Sol, Do Sol, Mi Do Sol, Mi Do. Y comenzamos de nuevo. Do Mi Sol, Do Mi Sol, Do Mi Sol, Do Sol, Mi Do. Do Mi Sol, Mi Sol, Mi Do Sol. Es muy importante que cuando estés haciendo esto, practiques de manera pausada. Al principio vas a notar que cuesta trabajo coordinar, sobre todo cuando extiendes los dedos, cuesta trabajo coordinar en algunas posiciones. Pero ten paciencia y sigue practicando. Vamos ahora a repetir esto, pero vamos a cambiar ahora a un acorde de Fa Mayor. Y en este caso hacemos Fa, vamos a tocar Fa, La, todo y luego mano derecha para la 2 recuerda que la posición de la mano derecha es iniciando con estos tres dedos y después el dedo meñique para la nota aguda que recuerda esa parte para la 2 2 y vamos a hacerlo de ida y de regreso y comienza todo de nuevo ahora cómo se escucharía lo voy a tocar un poco más rápido para que te des cuenta cómo funcionaría con un poco más de velocidad ok la verdad es muy sencillo solamente debes tener paciencia y hacerlo con calma no te precipites no te aceleres es importante que te des tiempo para que lo practiques sin problema recuerda dejar tu like tu me gusta comparte en redes sociales y por supuesto suscríbete al canal es totalmente gratis y estaré subiendo vídeos más más seguido al canal aquí les dejo también la información para las clases privadas si estás interesado en tomar estas clases privadas individuales ahí les dejo mis datos cuídense los veo próximamente y mando un abrazo a todos que estén muy bien